Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ¿eh? Sí, muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, gracias. Sí, lo sé. Me toca responderme a mí mismo porque siempre hago la misma pregunta. Como si alguien aquí en este momento o alguno de ustedes me fuese a decir Bien, Lobo, ¿y tú qué tal estás? Y yo pues muy bien aquí haciendo un nuevo videíto acerca de los mutancitos. Bueno, bueno, ¿saben algo? Estuve viendo ahora último los videos que he subido al canal y pues como ya todos sabemos, principalmente o casi al 100% este canal trata sobre Mutants Genetic Gladiators aunque pues hay uno que otro juego subido de antes o pues ahora último, digamos hay videos acerca de terror comparación por ejemplo entre Celsius o Koboho análisis de mutantes jugando Mutants Genetic Gladiators o viendo a Nigromante bailar Ok, no, Nigromante no. Bueno gente, en este video vamos a hablar acerca de los hornos y cómo conseguirlos esto porque he visto mucho en el grupo Arena de Batallas que preguntan en qué fama salen ofertas de hornos o en general cómo se consiguen estas maquinitas doradas con lucecitas que tanto queremos todos Así que si lo quieres saber, pues siéntate, ponte cómodo y prepárate porque Tío Wolf te lo va a explicar como debe ser Como lo explicaba en mi anterior video el cual dejo por aquí arriba por si aún no lo han visto al día de hoy la cantidad máxima de máquinas productoras de oro que puedes conseguir son 15 13 hornos y 2 forjas y a continuación te voy a presentar las 3 formas que tienes para poder conseguirlos La primera es completando filas de bingos la segunda completando bingos y la tercera comprando hornos en las ofertas de famas La primera forma que es completando filas de bingos es desde mi punto de vista la más fácil ya que solo deberás usar bien tu oro para comprar los mutantes que se necesitan Las filas que tienen hornos están en los bingos de investigación 7, 8 y 9 En la investigación 7 necesitarás los mutantes Andromeda Dug Darío Rey Sin Nombre Cosmo Pandas Golem Magnus y Majin Sam Esto para obtener un horno En la investigación 8 necesitarás los mutantes Caudillo Steam Calaca Amo de las llaves Quetzalcoatl Mago Risfrit y Liquidador Por último en la investigación 9 necesitarás los mutantes SK Venker Terror Frankenwarf Bufalor Gakarian e Higdrasil Si completas una o las tres filas obtendrás hornos Solo necesitas ser paciente a que Celsius los ponga a la venta Y por supuesto lo más importante Es que sepas ahorrar bien tu horno La segunda forma es completando bingos Esta forma es muy diferente a la anterior Pues en este caso debes conseguir más mutantes Es decir completar todo el bingo No solamente una fila Actualmente los bingos que dan horno son El bingo de eventos El bingo Amazonas plata El bingo hibridación platino Queda dos forjas Y el bingo reactor Para completar los bingos eventos Y Amazonas plata Debes esperar a que Celsius venda a los mutantes O los ponga disponibles en eventos de hibridación PVE O PVP Pero en el caso del bingo hibridación platino Y el bingo reactor Las cosas son muy diferentes Para el bingo hibridación platino Lo único que necesitas son estrellas Y solo requieres fabricarlas con medikits O con orbes Así que si aún no consigues Las dos forjas que da este bingo Es simplemente porque no quieres Y es aquí en donde algunos me dirán Pero tío lobo No es que no quieras Sino que no tengo medikits Ni orbes Ni nada con que fabricar Pues déjame decirte algo Para esto debes agregar amigos Sin importar el leo que sean Pues de ellos es que vas a recibir regalos Y en los regalos pues obviamente Vas a encontrar orbes Facebook te permite agregar 5000 amigos Y es de esta forma que muchos Logramos completar este bingo Para el bingo reactor Debes conseguir los mutantes de reactores Que te piden Aquí son necesarios Algunos mutantes de los reactores Japón Villanos Steampunk Superhéroes Star Wars Dioses del Olimpo Movies Lucha Girls Jefes Y los mutantes Y los mutantes Góticos Así que la verdad No entiendo como algunos jugadores Se ponen a completar otros reactores Como por ejemplo Tropical Summer Que es el que actualmente Esta en los reactores Se ponen a girar en ese Y todavía no tienen ninguno De los del bingo reactor Que son los que de verdad necesitan Pues recuerden que da un horno Además algunos reactores No vas a tener que completarlos Como por ejemplo Del reactor movies Solamente vas a necesitar Al oso espantoso A mata fantasmas Y a guampara No necesariamente Vas a tener que completar Todo el reactor Pero por otra parte Hay reactores como por ejemplo Superhéroes O góticos Que si vas a tener que completarlos Y en tercer lugar Y última forma De conseguir hornos Es en los niveles de fama Es decir Hay algunas famas Donde saldrán ofertas Con hornos Y esta puede ser La forma más fácil De conseguirlos O para otros La forma imposible Fácil para quienes usen dinero Pues rápidamente Los podrán conseguir Y será imposible Para quienes no tengan La misma posibilidad Pues hay muchos jugadores De Mutants Genetic Que no podrán contar Con esta ventaja Pero como les decía Hay famas Donde salen estas ofertas Y son en las famas 66 130 160 224 274 341 Y 379 Así que si cuentas con dinero Y eres inferior a fama 66 Podrás conseguir Un horno En cada uno de los niveles Que acabamos de mencionar Solamente para esto Necesitarás Una tarjeta Débito O crédito También puedes usar Tarjetas De Google Play O tarjetas De regalo De Facebook Así que Estas son las únicas Tres formas De conseguir Hornos Actualmente Esto pues Para las personas Que tanto Me estuvieron preguntando O estuvieron haciendo Sus publicaciones En el grupo Queriendo saber De qué forma Lo podían hacer Y además de eso Pues doy algunas sugerencias Y recomendaciones De qué es lo primero Que deben hacer A qué le deben Dar más importancia Más que a otras cosas Como por ejemplo Mencionaba el caso Del Del bingo reactor Que he visto Que muchos Se empeñan Más que todo En completar Otros reactores Pues que prácticamente No son importantes Yo En mi caso Lo que me centré Desde un principio Fue en completar Ese bingo reactor Ya que pues de ahí Iba a obtener Uno de mis primeros Hornos Bueno gente Esto ha sido Todo por hoy Espero les haya gustado Este video Y les sirva Si es así Dale manito arriba Y suscríbete A este canal Para más contenido Como este No olvides unirte Al grupo Mutants Genetic Gladiators Arena de batallas El link Lo dejo en la descripción Del video Un saludo Para Mark Mark Armando Lima Axel Barbosa Dylan Ruz Henry A.F. Y Jonathan Rodríguez Jr. Por ser miembros Activos Activos En el grupo Mutants Genetic Gladiators Arena de batallas El ProJR157 Y Bragg Jayner Cusquen Díaz Por ser los primeros En comentar Mi anterior video Y para Nigromante966 Por ser el comentario Más suculento Ahora si Sin más que decir Hasta la próxima Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo